Música Cale, cale, cale Felicidades, bellas mujeres Cali, por ti siento Lo más inmenso placer Todo el valle baila Este nuevo ritmo de canso Con las calellitas Yo bailo y nunca me canso Música 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 Cali, cali, cali Felicidades, bellas mujeres Cali, por ti siento Lo más inmenso que hacer Todo el valle baila Este nuevo ritmo de canso Con las caleñitas Yo bailo y nunca me canso Con las caleñitas